Y en otra información, el candidato a la Alcaldía de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, sufrió un accidente en un acto de campaña. Se cayó de un vehículo en movimiento Miranda Arias. Adelante con todos los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. A ti y al auditorio, así es, ya bien lo decías, Adalberto Madero, el candidato por el partido ESO, la Alcaldía de Monterrey, sufrió este accidente mientras se encontraba realizando un acto de campaña. En la avenida Lincoln, al norponiente de la ciudad, en un video que circula en redes sociales, se puede observar al aspirante que se acerca y se sube a un camión. Este arranca y termina por caerse tras sufrir la caída. Fue trasladado al hospital Oca, en donde mediante otro video, el candidato aseguró que se pegó en la cabeza y que ya está siendo atendido, además de asegurar que todo lo que hace, pues, dices por la ciudadanía, una fuente reveló que de momento el chofer del camión se encuentra detenido mientras se deslindan responsabilidades. Pero, ¿qué les parece? Si mejor vamos a escuchar de viva voz de Adalberto Madero, ¿cómo se siente? Como ustedes se dieron cuenta, me caí. La gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y luego, lamentablemente, el camión se murió y me caí. Y me pegué en la cabeza. Estoy aquí en el hospital Oca y me están colando. Ánimo, vamos a ganar. Y la verdad, lo que yo hago es por ustedes. Bueno, se nos gusta que cada día estemos peor. Esperemos que solamente sean golpes leves, que no pase a mayores. Y, bueno, estaremos al tanto de lo que pueda indicar la autoridad en cuanto a la persona que iba conduciendo este camión para ver qué procede con él. Y, bueno, estaremos al tanto para darlo a conocer a la ciudadanía. Bien, Miranda. Y aquí tenemos el momento justo cuando cae Adalberto Madero, pero él advierte al conductor. Vamos a escuchar lo que sucedió en esos momentos. En estos actos de campaña, los candidatos suelen estar grabando su recorrido. Se ponen un micrófono, por eso podemos escuchar el audio de Adalberto Madero, que se sube a este camión de plataforma con la intención de dar alguna propaganda, platicar con el chofer, pero este empieza a avanzar en el semáforo en verde. Luis Carlos le pide que se para, que se detenga, que ahí va. No se vale. No se detiene. Y, bueno, finalmente cae al pavimento. Dice que se golpeó la cabeza, pero lo vemos consciente. Esperemos que no tenga consecuencias. Es que acelera mientras le estaba advirtiendo que iba arriba y vemos cómo le da, alcanza a frenar, pero no sabemos si al frenar es donde cae Adalberto Madero por la fuerza o si se cayó, si él intentó bajarse en movimiento. Ya serán las autoridades las que deslinden las responsabilidades, pero muy mal, muy mal de ese conductor de darle, sabiendo que estaba ahí porque le estaba hablando, le estaba diciendo, aquí voy, ¿verdad? Bien, ya esperamos. Imposible que no se diera cuenta, vaya. Más detalles por parte del candidato acerca de este accidente. Gracias, Miranda. Buenas noches.